Una solitaria niña de 8 años que crece bajo el cuidado de sus empleados verá su mundo desmoronarse cuando su madre regrese de un largo viaje y le declare sorpresivamente que se encuentre embarazada. Vas a tener un hermano. Felicidades. A raíz de esta noticia, la niña se encerraría en su cuarto, en donde declararía de manera solemne que el día del nacimiento de su hermano también sería el día de su muerte. 2 de mayo. Ese día, yo me voy a morir. Ella es Cayetana de los Heros, una pequeña niña que vive a comienzos de los años 80 cuando en el Perú la violencia terrorista comenzaba a agitar el país. Todo esto sumaría a que la vida para la pequeña no sea nada sencilla ya que en su visión infantil, un Perú envuelto en crisis necesitaría urgentemente la aparición de algún tipo de héroe. Fue traicionado y justo antes de ser atrapado se tragó las cartas y no quiso hablar. Luego lo degollaron y fue fusilado por un pelotón. Yo voy a ser un héroe como tú. Y es así como los héroes nacionales influyen en la vida de Cayetana, en este mundo lleno de desazón donde su madre y su padre nunca están presentes y la poca comunicación que logra tener en su vida son Don Isaac su chofer y parte de sus empleadas. Y así se nos presenta Cayetana como una niña que vive entre las atenciones de sus empleadas ¿Ya tomaste tus pastillas? No me olvides. ¿Le das limonada para tomarlas? Limonada no, tómalas con agua nomás. Sus conversaciones matutinas con su chofer Isaac Por la enfermedad que tengo a la vista niña probablemente renuncie al trabajo. Lo he pensado mucho y quiero ser un maestro zapatero niña. Y con la compañía de su única amiga, su prima Jimena. ¿Serías que si miras a un extraño por 5 minutos sin pestañear se vuelve loco? Pero todo esto cambiaría cuando de la noche a la mañana regrese Inés, su madre. A pesar de lo poco expresiva que resulta ser Cayetana, ella desea mucho la atención de su madre ya que haberse criado sola ha provocado en la pequeña un temperamento extraño, casi por no decir desequilibrado, razón por la cual su mundo se desmoronaría cuando su madre le termine confesando que se encuentre embarazada. Esa cara, no está feliz con la noticia. Sería a partir de aquí que el mundo para Cayetana se partiría en pedazos, ya que si aún siendo hija única su madre nunca le ha prestado atención, con la llegada de su hermano todo esto empeoraría. Es así que la mayor solución que podría encontrar la pequeña de 8 años sería que el 2 de mayo, día del nacimiento de su hermano, también sería el día de su muerte. Un bebé nuevo, ¿por qué? ¿Qué pasa con el viejo? ¿Ya no sirve porque tiene asma? Uno nuevo nace y el otro lo botan. Y es así como Cayetana comenzaría a aprovechar el poco tiempo que le queda, intentando pasar tiempo con su padre, el cual nuevamente no llegaría a recogerla. Intentando conocer a sus vecinos, los cuales parecen amables. Y siendo guiada erróneamente por su maestra, quien le explicaría que los padres divorciados solo tienen el camino del infierno. ¿Danten la mano si sus padres son divorciados? Bueno, si fueron buenos, de repente. Pero si se volvieron a casar, infierno. Cayetana está completamente confundida. Ella no desea que su madre se vaya al infierno, pero tal como le asegura su prima Jimena, el cielo y el infierno no existen. Y lo único que consigue su maestra es solo angustiarla. Luego de que Jimena le contara que tuvo que salir del salón porque sufrió un desmayo, Cayetana volvería a su hogar. Aquí intentaría tener conversaciones con alguno de sus empleados, los cuales al notar su corta edad, simplemente no le tomarían importancia. La mañana siguiente, Inés lo obligaría a asistir a misa. Es aquí donde Cayetana nuevamente intentaría comunicarse con su padre, quien por quinta vez le prometería poder ir a recogerla. No, no tengo hambre. Además, yo quiero almorzar con mi papá. No entiendo esa fijación que tienes por tu papá. Ni siquiera se comporta como uno. Y es así como conoceríamos a Francisco, un padre despreocupado, quien luego de separarse de Inés, decidió hacer su vida presentándole a la pequeña Cayetana variedad de mujeres. ¿Y dónde está Pilar? Flaca, ¿a qué quieres llegar con todo esto? Ah, nada. ¿Pero por qué me tengo que aprender todos estos nombres si tú nunca las vas a ver? Aquí notaríamos el gran apego que tiene Cayetana hacia su padre, ya que su día para los ojos de la pequeña sería aún más que satisfactorio. La mañana siguiente Cayetana sería trasladada por Inés, ya que don Isaac por alguna razón tuvo que visitar al médico. Esto provocaría que la pequeña llegue tarde a la formación y ya en el salón sería nuevamente influenciada por las palabras de sus héroes. De ahí la famosa frase de Bolívar a San Martín, dos soles no pueden brillar juntos en el mismo cielo. Para intentar llamar la atención de su madre, Cayetana robaría dinero importante. Todo esto provocaría la despedida de una de sus empleadas. Con todo esto Cayetana se mostraría culpable, pero nada como una conversación con su reflejo para poder expiar las culpas. Hoy día es noche buena, ya nadie puede encastigar en noche buena. La Navidad ha llegado y Cayetana no pretende quedarse sola nuevamente. Es así que con la partida de Inés y Ramón y con la pronta llegada del nacimiento de su hermano, ella por fin intentaría acabar con su existencia, ahogándose lentamente en su inmensa piscina, pero terminando así por ocasionar la aparición de sus héroes. Tras preguntar muy curiosamente si duele morirse, Miguel Grau le respondería que solo al principio y tras la pregunta de cómo hacer para convertirse en un héroe, todos serían interrumpidos por el regreso de su madre. Tras no lograr descubrir cómo convertirse en héroe para poder tener la atención de todos sus familiares, descubriríamos que Inés aún no es consciente de lo mucho que le ha faltado a su hija. Es así que su abuela, en un intento por ayudar a la pequeña, se la llevaría junto a Jimena a pasar un tiempo por Lima. Aquí Cayetana descubriría muchas cosas, como que las moscas solo pueden vivir durante 24 horas. Como que Jimena tiene el deseo de trepar un cerro en el cual siempre espera encontrar un pescador en la cima. Y como un palo sin filo no es capaz de lastimar a diferencia del palo con filo que siempre le toca a Jimena. Porque tu palo no tiene filo, miro mío. Au. Sería desde aquí donde Jimena comenzaría a demostrar signos de deterioro de su salud, cosa que llamaría mucho la atención de Cayetana. Así que sabiendo que su prima podría morir, le contaría que el día del nacimiento de su hermano, ella también moriría. Sonza Cayetana, esas cosas no pasan. Vas a ver que lo vas a querer y no vas a sentirse tan solo. Tras el berrinche de Cayetana por sentir que nadie le entiende, pasaríamos a conocer lo perversa que puede llegar a ser. Ya que no solo intentaría picarle los ojos a la nana de su abuela paterna, sino que también pasaría las noches nombrándole cosas horribles a Jimena mientras duerme. Al mismo tiempo también conoceríamos un poco de su bondad, ya que al enterarse que Jimena fue llevada de emergencia por complicaciones en su salud, Cayetana intentaría oponerse a su muerte, prefiriendo dar su vida o en todo caso la de su abuela Carmela, quien siempre cree que ella la visita, termina por reclamar por qué aún la muerte no ha venido a llevársela. No te vas a llevar a Jimena, llévame contigo si quieres, mejor a mi abuela Carmela, que está esperando que la muerte la venga a recoger. Por las complicaciones de Jimena, Cayetana se encuentra nuevamente sola, así que aprovechando que casi nadie le toma importancia, volvería al cerro a intentar llegar esta vez a la cima. Aquí volvería a encontrarse nuevamente con sus héroes, pero sería justamente Olaya quien la acompaña a la cima, en donde sorpresivamente tendría un nuevo duelo con su prima Jimena. Al esta vez poder tener el palo con filo, Cayetana lograría ganar el encuentro, descubriendo así por primera vez que su prima Jimena también puede sangrar. Entonces eres un vampiro, eres un héroe, yo siempre te voy a cuidar, yo siempre me voy a preocupar por ti. Como todo se complicó en Lima por la salud de Jimena, Cayetana volvería a su hogar, aquí descubriría que su casa fue invadida por terrucos. Todo esto ocasionaría un muro más alto, el cual ya no le permite ni siquiera compartir la vista con sus vecinos. Al encontrar unos gatos abandonados, Cayetana intentaría salvarlos, así que les brindaría leche directamente a la caja, provocando así sus posibles muertes. Esa misma noche, los ataques terroristas provocarían el corte de la energía eléctrica. Esto sería aprovechado por Cayetana, quien intentaría contarle a su madre todo lo que aprendió en Lima, pero ante la pregunta si ella la volvería a dejar, Inés no sabría responderle. ¿Te vas a ir otra vez? No sé. Tras pasar un tiempo con su madre, Cayetana tendría que descansar. Es aquí que tendría una terrible pesadilla. Esa misma noche, Inés partiría a dar a luz, dejando a Cayetana sola nuevamente, quien se pondría a recordar las palabras de Bolívar a San Martín. Dos soles no pueden brillar juntos en el mismo cielo. Tras lastimar su dedo y provocarse un corte, el cual no pararía de sangrar, Cayetana por fin pretendería morir, ya que ha llegado el día del nacimiento de su hermano. Es así que al levantarse la mañana siguiente y darse cuenta que aún se encuentra con vida, Cayetana declararía que su hermano es el que perdió la vida. Tras confirmar por parte de su abuela que su hermano está vivito y coleando, Cayetana sería llevada a conocerlo. Ya en la clínica, la niña mostraría su negativa ante el bebé. Tras recordar haber ofrecido su vida o la de su abuela paterna, con tal de que Jimena pueda permanecer con vida, Cayetana llamaría a su padre. Él le confirmaría que su abuela Carmela aún se encuentra con vida. Así que al escuchar la terrible noticia, Cayetana lograría ver a Jimena. Aquí descubriríamos que Jimena se encuentra muy grave. Tanta es su enfermedad que la jovencita, ni siquiera puede soltar alguna palabra. Todo esto chocaría mucho en Cayetana, quien al salir lograría volver a ver a sus héroes. Todos estos intentarían ocultarse. Así que para que cada uno sepa su destino, Cayetana les brindaría sus láminas escolares. Tras descubrir todo su destino y que siempre poseen un terrible final, la pequeña Cayetana los invitaría a su hogar. Pero sería aquí donde sus héroes le inculcarían que no se puede huir a su destino. Y con la frase, de derrota en derrota hasta la victoria final, Cayetana por fin tendría que despedirse de la compañía de sus héroes. Y es así como la pequeña Cayetana aceptaría su destino. Terminando por conocer a su hermano, pero recordando en el momento, la frase de Bolívar, dos soles no pueden brillar en el mismo cielo. Y es así como llegaríamos a un pronto final, con Cayetana aceptando la existencia de su hermano. A pesar de todo lo que esto pueda significar para ella. Con Inés por fin mirando a su hija y demostrando preocupación por ella. ¿Qué podemos hacer para que sonrías más seguido? Y con Cayetana partiendo de la clínica, dejando a su madre, para pasar a descubrir que posee un nuevo chofer. Soy Justino, su nuevo chofer y guardaespaldas. ¿Por qué todo está oscuro? Ah, son las nuevas lunas polarizadas que ha mandado a poner el señor Ramón. Y es así como llegaríamos al final, con un nuevo chofer y guardaespaldas. Con un nuevo auto, con lunas polarizadas y sistema antisecuestro debido al terrorismo del país. Y con la terrible noticia de que su antiguo chofer, Don Isaac, tristemente habría perdido la vida. Y así nos despide Cayetana, derramando sus primeras lágrimas por la muerte de Don Isaac. Quien habría sido el único que siempre le brindó atención, a pesar de que ella nunca lo habría notado. Y con ella, por fin expresando que quiere ser vista por los demás, bajando esas lunas polarizadas. Las cuales ahora no se lo permiten, ya que ella ahora existe. Porque ella es Cayetana de los héroes. ¡No soy invisible! Y la negrita... ¡No soy invisible! ¡No soy invisible! ¡No soy invisible! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.